El presupuesto requiere ciertos pasos que tiene que pasar por presidencia y de presidencia pasa a la Junta de Gobierno. Por el trámite ante presidencia también recibe la reacción de la Junta Universitaria, de manera que nosotros tenemos que antes de poder considerar el presupuesto, hacer la designación del presidente o presidenta interina. De ahí que esa primera reunión es una reunión con una agenda corta, y pues la palabra lo dice, extraordinaria, para entonces hacer esa determinación y entonces poder darle curso al proceso de presupuesto. ¿Y ustedes para qué se digan los que se hagan esas tres designaciones? ¿Sería presidencia, vicepresidencia de la Junta de Gobierno y presidencia interina del PSOE? Eso es constituir el comité ejecutivo de la Junta de Gobierno, si se va a hacer o cuando sea de manera interina, porque desconocemos si ya para esa fecha habrán algunas otras designaciones que hará el gobernador durante el receso. Tengo entendido que tiene personas adicionales, pero no hemos hablado de nombres. Yo estoy respetando enteramente la prerrogativa que tiene el gobernador de hacer la selección. Yo no he hecho ninguna propuesta en cuanto a miembros adicionales, así que lo que sí sé es que está consciente de la urgencia que tiene constituir la Junta y nombrar miembros adicionales. Mira, ahora mismo, Perla, para hacerte específica, no se está evaluando propiamente a nadie. ¿Por qué no se está evaluando? Porque estamos recibiendo y sondeando las opciones que tenemos para la presidencia interina. Lo que sí te puedo decir es que esa es una de las personas que expresó su disponibilidad para ocupar la presidencia en carácter interino. Y sabiendo, sabiendas de que la persona que ocupe la presidencia en carácter interino, por la experiencia que tuvimos con la pasada presidenta interina, pues no debe ser una persona que también aspira a la presidencia en propiedad.